Niquillo Exclusive Kavesky, el dueño de su ir, lo nuevo Un saludo pa' Lore, Gonzalo mi amigo de Catán Un saludo pa' Robar y pa' mi familia Somos los que somos, somos los que estamos Estamos con los destinos trabajando fuerte Somos los que somos, somos los que estamos Estamos con los destinos trabajando fuerte Somos los que somos, somos los que estamos Estamos con los destinos trabajando fuerte Somos los que somos, somos los que estamos Estamos con los destinos trabajando fuerte Dios que verá, estamos trabajando pa' que Dios salga ¿Qué es lo que vamos a hacer? Soy Kavesky, el dueño del cine que mata Con la música quiero ganar, respeto y plata Y viajar por el mundo, compramos una casa ¿Qué es lo que vamos a hacer? Soy Kavesky, Niquillo Dulce como el juego a Chava, eh? Somos los que somos, somos los que estamos Estamos con los destinos trabajando fuerte Somos los que somos, somos los que estamos Estamos con los destinos trabajando fuerte Somos los que somos, somos los que estamos Estamos con los destinos trabajando fuerte Somos los que somos, somos los que estamos Estamos con los destinos trabajando fuerte Y empecé en la música Zumba, zumba que retumba El bajo calumbre Sonido nuevo de la cuna pa' la tumba Estoy sonando en el barrio No paramos directo a la luna Sonido nuevo, 2021 La familia lo tiró pa'lante Un saludo pa' la Brenda y a la ESA Música de Melo Puentevera Somos los que somos, somos los que estamos Estamos con los destinos trabajando fuerte Somos los que somos, somos los que estamos Estamos con el destino trabajando fuerte Somos los que somos, somos los que estamos Estamos con el destino trabajando fuerte Somos los que somos, somos los que estamos Estamos con el destino trabajando fuerte Gracias por ver el video.